¿Qué onda mis coleccionistas? ¿Cómo estamos el día de hoy? Ya estamos aquí en una cacería, ya estamos aquí en un juguetilandier y vean qué chido que colgaron esta serie nuevamente aquí tenemos al Volkswagen Sirocco ya todos sabemos que es una pieza de las más buscadas aparte de la MK1 pero la MK1 no la pudimos encontrar esa es la que más empezaron a llevar pero la verdad que chido que dejaron aquí bastantes Caddy y nada más había una Sirocco pues creo que con esa es más que suficiente para llevarnos el día de hoy creo que con eso hubiéramos acabado la cacería pero vamos a seguir a ver qué más podemos encontrar porque vean también esta chulada este vidrio también está bien buscado la verdad tiene buenos detalles y está precioso yo creo que también se va a ir a la colección aunque ya la mayoría contamos con estas piezas pues volverlas a encontrar la verdad está chido y no es tan fácil encontrar toda la serie completa ahora que fue lo del evento de Tour Legends si las veías por donde quiera si las veías por donde quiera pero también es raro verlas y qué chido que las estamos encontrando también aquí en un juguetilandia cheque nada más ese bocho también está increíble están por el precio de 110 pesitos creo que sí valen la pena ¿no? valen la pena y aquí también tenemos esta colección de Corvettes que también está chulo el día de hoy les vamos a mostrar una recopilación de todo lo que nos hemos encontrado en el trayecto de estas cacerías así es que no te lo puedes perder ojalá que también te puedas encontrar estas piezas quiero comentarles que no es fácil encontrar todas estas joyitas la verdad sí me ha costado trabajo porque es estarse moviendo de un lado a otro no crean que a la primera llegamos y ya nos encontramos con lo chido también tenemos que batallarle un poco incluso a mí me gusta andar en transporte público y andar ahora sí que dando vueltas por todos lados así es que es un tour andar por la Ciudad de México no es fácil pero sí encontramos buenas piezas no hay que quejarnos vean nada más qué chulada también ustedes saben que nos gusta andar por el Estado de México es uno de los lugares favoritos por eso les digo que hay que estar transbordando pero la aventura es la chida la aventura es la chida para poderte encontrar estas piezas y en otros lados la verdad no pude encontrar este Volkswagen así es que se va a casa esa buena pieza con el número 124 del costado y tiene ahí la número R ahora está muy padre ahí se observan los tampos de los patrocinadores de Castrol y también ahí tenemos en la parte trasera la MK1 que ninguna encontramos por aquí es la más buscadita así es que vean nada más que buenos detalles tiene esta pieza también tiene sus quemacocos ahí abiertos y viene en color púrpura que hace que resalte un poquito más su belleza de esta Caddy así es que ya vámonos de cacería a otro lado a ver qué más podemos encontrar el día de hoy recuerden que también ya les había mostrado el mini Filmor vean nada más qué bonito en su versión tipo hippie esta también está muy buscada y es una muy buena pieza creo que la mayoría también ya la hemos podido encontrar pero si te la puedes encontrar nuevamente llévatela porque estas son las que están más cotizadas y las que son las que menos cuelgan también tenemos esta pieza que ya les había hablado de ellas tiene ahí la bandera mexicana la bandera de Estados Unidos y dice saludos amigos es una muy buena pieza va a ser buscada va a ser buscada y cotizada también tiene ahí el nombre de en español que dice Rally México chequen las letras pequeñas ahí dice Rally México es lo que algunos no habían podido mostrar estos detalles de esta pieza por eso se las he mostrado en estos videos para que ustedes sepan lo que dice si está muy detallado está muy detallado la verdad si vale la pena chequen ahí está Rally México tiene también ahí México a un ladito en un mundo parece ahí como un mundo el número 51 la parte trasera la bandera mexicana y la bandera de Estados Unidos la parte de enfrente también bandera mexicana bandera de Estados Unidos saludos amigos muy buena pieza muy buena pieza se va a casita también hay trazos buenos rines trae un círculo blanco alrededor y eso lo hace que se vea un poquito más padre recuerden que también ya están llegando las piezas premium aquí a Sunburst así es que lánzate chécate nos encontramos este Bugatti ahora tuvimos mucha suerte está en el precio de 159 pesitos algo así así es que qué esperas para lanzarte ya están empezando a sacar las buenas piezas ya saben que en estas semanas hemos sacado también el Bugatti el Bugatti lo que es el Chiron azul y también lo que es el rojo que es el más complicado aquí también tenemos esta buena pieza de los Exotics que es el Alfa Romeo es una preciosura una preciosura de pieza yo también compro en la reventa pero ahora sí que si llegas a encontrarte estas piezas pues lógico que están más baratas así es que te conviene por eso mostramos también estos videos y vean nada más este Lamborghini en color verde su apertura de puertas murciélago y chequen nada más esos rines de color se ve fantástico se ve fantástico también esta pieza no la estás viendo en todos lados así es que búsquenle amigos búsquenle porque yo así estoy y no crean que es fácil estar dando vueltas en todos lados para poder encontrar cosas chidas aquí se me ven con guantes la verdad es que hace muchísimo frío y prefiero no quitarme los chequen nada más el Bugatti Chiron en color azul este está buscadísimo carnales está buscadísimo si te lo puedes encontrar la neta ya te hiciste es una buena joya de llantitas de goma ya saben aquí también encontramos el azul chequen dos pájaros de un tiro dos pájaros de un tiro lo único que no hemos podido encontrar es la Volkswagen Type de Little People esa se me está complicando pero vas a ver que va a caer en cualquier momento no se desesperen en cualquier momento caen las piezas y vean carnales vean nada más esta nueva serie tenemos también esta trocona la verdad está muy perrona esta no la he visto colgada la Sun Blaster y tiene ahí unos gráficos unos buenos tampos de lo que es Venom esta es una de las más buscaditas de las que casi no aparecen y también tenemos aquí esta Chevy que también son de las que más se acaparan por eso no las vemos colgadas pero aquí está toda la serie completita el día de hoy nada más me voy a llevar una Chevy y la Sun Blaster que esas son las que más me interesan chequen ahí también tenemos los Legends todavía hay bastantes también tenemos ahí los Transport en esta tienda también encontramos una cajita que por ahí aventó el matelero contenían las Cool Combi y también tenían unos DeLoreans así es que nos rayamos también con estas piezas también encontramos ese Mercedes que también ya lo puedes encontrar más fácil pero aún así venían en esa cajita nos rayamos el día de hoy y como les comento la verdad no ha sido fácil encontrar estas piezas antes de que se acabe el video quiero invitarlos a que te suscribas al canal a que dejes tu like la verdad los creadores de contenido nos cuesta un poquito de trabajo hacer estos videos la edición todo así es que apóyanos para que sigamos creciendo por favor ya vamos para arriba así es que dale un toquecito más ahí al like y también a la suscripción chequen aquí también tenemos esta serie de lo que es Spider-Man y creo que este es uno de los más frecuentes encontrar lo que es el Duende Verde menos la Sun Blaster que viene el Venom y chequen aquí también tenemos lo que son los Premiums los DeLoreans y aquí también tenemos los de Motu tenemos esta van que la verdad todos están dejando la verdad todos quieren tener la Volkswagen Type y no se fijan ahora sí que en otras piezas yo creo que en el trayecto de la semana o en el trayecto del mes puede ser que ya podamos encontrar esa Volkswagen Type de Little People que es una de las más buscadas así es que de todos modos me puedes poner ahí en tus comentarios y también seguirme en Instagram que es lo que te has encontrado como todos recordarán también ya me pude encontrar el Batimóvil Buscadón que es el Batman Forever nada más lo he visto una vez ojalá que lo puedan colgar más porque la verdad sí tengo ganas de otra piececita para poderla liberar y a ver si también podemos regalar una con nuestros seguidores del canal y chequen aquí fue cuando encontramos también las Cool Combi nos rayamos carnales no rayamos la verdad nos acaparamos tres piezas la verdad ya era pasadito del mediodía y ahí estaban todavía colgadas así es que no las íbamos a desperdiciar pues la neta espero que les haya gustado este video dejen su like por favor y sus comentarios nos vemos carnales y suscríbete y suscríbete